A continuación te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo Respuestas anidadas o tipo CLOT dentro del banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría tienes que ir al bloque ajustes, enlace Banco de preguntas, seleccionar Preguntas, desplegar y seleccionar la categoría donde vas a crear la pregunta y por último pinchar en el botón Crear una nueva pregunta. En este caso seleccionamos el tipo Respuestas anidadas CLOT. En primer lugar comprueba que está elegida la categoría correcta. A continuación pon el nombre de la pregunta. El texto tiene que ir definido con la sintaxis que entiende la pregunta de Moodle. A continuación te ponemos un ejemplo. Si quieres más detalles consulta la información de ayuda de esta pregunta. La retroalimentación general o información que le pongas al alumno le aparecerá una vez esté revisando el examen. Puedes orientarla a decirle al alumno una posible respuesta correcta. Por ejemplo, como ventajas podrías decir, un poco más abajo entramos en la zona de configuración para múltiples intentos donde deberás especificar la penalización por cada intento incorrecto. Elige el porcentaje que quieres aplicar a un alumno cada vez que falle una pregunta y la vuelva a reintentar. Por cada intento acumulará puntuación negativa que se restará si acierta la respuesta en el siguiente intento. En función del número de pistas que le des al alumno podrás reintentar esta pregunta. Por ejemplo, si le das dos pistas podrás reintentar la pregunta dos veces. Será penalizado con la penalización escogida en el apartado anterior. Por último, guardamos los cambios y de esta manera ya tendrías creada tu pregunta. Para ver el resultado de la misma con la sintaxis especial que tiene esta pregunta puedes pinchar en la lupa y verás el aspecto que tendría la pregunta definida en tu examen de Moodle. Gracias. 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 Gracias.